Uber lanzará esta próxima semana en San Francisco, California Uber Bike, el cual es básicamente un servicio bajo demanda de bicicletas eléctricas. Pero ¿cómo funciona? Los usuarios de Uber abrirán su aplicación y ahí les aparecerá ahora la opción de Uber Bike y con esto ellos podrán apartar una bici que estará en las estaciones de la Startup Jump, que es precisamente con quien están haciendo sinergia esta empresa. El precio si usted la quiere usar será de 2 dólares por 30 minutos y después cada minuto irá corriendo una tarifa distinta. Uber explicó que este es un programa piloto y que de momento estarán disponibles únicamente 250 unidades en San Francisco, California, pero a finales de 2018 se va a analizar si se agregan más bicis e inclusive si también se añaden más ciudades. Uber Bike es solo uno más de los emprendimientos y proyectos en los cuales está trabajando esta empresa californiana bajo el nuevo liderazgo del iraní Dazna Koroshahi, quien es su nuevo CEO, ya que ellos también están trabajando con los taxis autónomos que ya están operando en ciudades como Phoenix, Toronto o Pittsburgh. Y esto aún tienen ellos un conductor de respaldo, pero ya están funcionando y la idea es que se llegue el momento en el que no se necesite un conductor. Y además también está Uber Eats que lo conocemos aquí en México, pero también están trabajando en los taxis voladores, los cuales de acuerdo con la empresa estarán funcionando en Los Ángeles en 2020. Y además de Uber Shopper que son helicópteros. Ya estaremos viendo cuando llegan todos estos servicios aquí a México. Para Informativo Nuevo León, Canal 28, se despide su amigo José Perales. Le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba guión bajo José Perales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre. Gracias por ver el video.